hola a todos y a todas bienvenidos a este segundo vídeo tutorial de danzas del mundo lo primero de todo daros las gracias de corazón porque me han llegado algunos mensajes algunos comentarios de que estáis utilizando el tutorial que expliqué la semana pasada de aluneru de rumanía para bailarla en casa con vuestros hijos o con vuestros padres de verdad gracias de corazón por utilizar un recurso tan bonito como son las danzas del mundo para pasar esta cuarentena lo más entretenido posible hoy os traigo la segunda danza se llama almino oro y es de macedonia del norte es una danza muy sencilla dividida en dos partes se baila en corro y tiene una peculiaridad y es que está construida musicalmente a ritmo siete por ocho eso significa lo siguiente mirad un dos tres un dos un dos un dos tres un dos un dos un dos tres un dos un dos tres un dos un dos si yo contara todos estos tiempos que estoy marcando me saldrían siete vale siete tiempos a la hora de bailar eso no es práctico yo me voy a quedar con el primero de cada fijaos un dos tres un dos un dos un dos tres un dos un dos traducido en paso de baile lo que vamos a hacer es lento rápido rápido lento rápido rápido y este esquema de lento rápido rápido lento rápido rápido etcétera es el que yo voy a utilizar para toda la danza o para casi toda la danza y además me sirve no sólo para esta sino para muchas danzas de los balcanes o de macedonia con lo cual si aprendemos ésta vamos a aprender otro montón de danzas más que puedan ser de macedonia del norte o de los países colindantes si os parece os lo explico para la primera parte avanzaremos hacia la derecha en ritmo siete por ocho o lento rápido 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 lento lento rápido rápido lento rápido rápido y añadiremos dos pasos hacia el centro del círculo derecha y izquierda y dos para volver al sitio derecha izquierda cuidado porque no lleva el mismo ritmo siete por ocho la música si lo lleva los pasos no si lo y damos todo junto lento rápido rápido lento rápido rápido 1 2 3 y 4 el paso más complicado es quizá el de enganchar el último rápido que hemos hecho aquí meter y cruzar directamente por delante repetimos otra vez lento rápido rápido lento rápido rápido un 2 3 4 lento rápido rápido lento rápido 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 lento rápido 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 lento rápido rápido 1 2 3 4 esto para la primera parte vale cuando llega a la segunda parte que es cuando la música cambia y empieza la parte instrumental se avanza hacia dentro del círculo con el mismo paso se nos ha quedado la derecha preparada y voy hacia adentro 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 dos cuenta que lo mismo puedo decir 1 2 3 que lento rápido rápido lento cada uno que elija el método o la consigna que mejor le funcione vamos a repetir la segunda parte lento rápido 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 ya he hecho dos ciclos hacia adentro me toca ahora hacer dos ciclos o dos pasos hacia afuera lento rápido 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 lento rápido rápido ahora me tocaría otra vez entrar lento rápido rápido lento rápido rápido y ahora para salir y ahora para salir en lugar de salir reculando salimos dando un giro ese primer paso que va a ser con la derecha yo lo que voy a hacer es un paso amplio hacia atrás para poder iniciar el giro y ha hecho 180 grados de giro sólo con este primer paso vale y hacemos 1 2 3 y ahora el paso que me falta 1 2 3 lo repito otra vez lento rápido 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 lento rápido rápido lento rápido rápido lento rápido rápido lento rápido 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 volvemos a empezar con la primera parte a bailar lento rápido 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 sentado cero seulta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!